La mayoría del país y del mundo sabe la historia, esta es una de las voces comunes más grandes del mundo. Esto era un barranco, todo ese era un barranco, pudo cantarnos, pudo ranchitos, eso parecía todo ajero en un capital. Ahora vamos a llegar a la tienda afro y allí vamos a llegar al mural de la Operación Orión, entonces allí yo les voy a complementar un poquito como la historia de lo que pasó en ese tiempo. Listo, entre todos los murales y grafitis que hemos visto en el momento durante el recorrido, este es el más importante para nosotros, el más representativo de todos, ya que cuenta nuestra Operación Orión. La hizo Chota 13 y Jess Graf, ellos dos son primos, entonces ellos realizan muchas veces los murales en compañía. Allí está la Galería de Chota 13, ahorita vamos a pasar allá para que la conozcamos. Entonces, la Operación Orión fue el 16 de octubre del 2002, ya van 18 años de la Operación Orión, siempre que se cumple como esa fecha nosotros pegamos carteles acá en algunos negocios para que ya no vayan más esas operaciones acá en la comuna, ni volvamos como hace tiempo de guerra. Vamos a ver la mano de un soldado, pero en su manga vamos a ver algo azul, que es que fue comandada por el gobierno. Bueno, la Operación fue dirigida por Mario Montoya en ese momento, pero mandada por el expresidente Álvaro Uribe. Entonces se ven los dados hacia las casas, cuando apostamos o jugamos, nunca sabemos cuál va a ser nuestra suerte, qué número nos va a caer, es eso, como la suerte, como el azar. Cuando pasa lo de la Operación Orión, que dura más de tres días y dos noches, acá empiezan a llegar con dos helicópteros Black Hawk, que son estos que están en representación de pájaro, llegan con dos tanques de guerra que están en forma de caracol. ¿Por qué caracol? Porque el caracol es muy lento, así como el tanque de guerra, y su aparación es muy duro, así como el tanque de guerra. Entonces así lo representan, este siempre es el mural de la Orión, este no lo cambian, le van poniendo más detallitos, vuelven y lo pintan y así. Vamos a ver la Pachamama, que está lanzando una lágrima, es tan gris, está lanzando una lágrima hacia el barrio por las víctimas que cayeron en el fuego cruzado. Pero, ¿qué pasó? Bueno, acá cuando empiezan a llegar todas esas intervenciones y cuando empiezan a llegar todo el tema de las guerrillas, de todos esos grupos armados, cuando empiezan a llegar acá en la zona, sabemos pues que el expresidente Álvaro Uribe tiene un rencor hacia la guerrilla por el tema de que le secuestraron a su padre y se lo asesinaron. Entonces él decide hacer la operación para ya sacarlos de acá, para que no invadieran tanto este espacio como Medellín. Entonces él por eso decide hacer como esa intervención. Muchos dicen que fue lo mejor, otros dicen que no, porque obviamente no es lo mismo que a ti te maten tu familia y que a mí no me la maten. Porque en ese tiempo cayeron muchos niños por culpa de las balas perdidas, porque recordemos que en ese tiempo era el tema de las invasiones, entonces hacer el tema de las invasiones y llegar con un armamento tan potente hacía que destruyeran las casas y que las balas obviamente traspasaran esas paredes y los niños murieran por culpa de balas perdidas, no solo a los niños, los adultos, mayores, jóvenes, que en cualquier momento salían y se formaba una balacera, entonces una bala perdida, el reclutamiento, el desplazamiento forzado y también el tema de que comenzaron a llevarse a personas inocentes acá para la cárcel porque pensaban que eran guerrilleros. No es que fueran guerrilleros, es que acá obviamente si a ti te decían que guardaras eso, el uniforme, que guardaras tal cosa o que los escondieran, si no lo hacían pues o te mataban o te sacaban de tu casa, entonces no es que fueran, es que a muchos de acá les tocaba para no perder su casa, para no perder su casa o no perder su propia vida. Cuando pasó lo de la operación Orión, yo tenía seis años, entonces me acuerdo muy bien porque mi casa tiene una plancha y desde ahí se montaban a disparar, entonces obviamente nos tocaba escuchar y nosotros solamente de niño vamos a decir pero por qué no nos dejan salir a jugar, por qué no nos llevan al parque, por qué no nos llevan a la guardería, por qué no nos llevan al colegio, pero era por eso, porque tú no sabías en qué momento era que se iba a formar una balacera y esa que fue constante, que fue de seguido en los techos que había en las cocas de la bala, entonces nosotros nos tocaba escucharlo, pero qué hacía mi papá, mi papá nos ponía las camas y los colchones de para arriba, haciendo como barreras y ubíquese en el baño, en la última habitación para que los impactos de bala si traspasaran como que no traspasaran tan allá que alcanzara una bala perdida y acabara con la vida de nosotros, desde nuestra niñez, nuestra juventud fue súper diferente más que algún otro chico, porque en ese tiempo comienzan también las Bacrim, empiezan las bandas criminales, entonces ya comienza un tema de frontera, de quién quiere el poder, de quién quiere tener más poder, de las armas, de las drogas, de quién vende más, entonces los de acá ya no podíamos bajar a San Javier, los de San Javier ya no podían venir acá, los de arriba no podían bajar, nosotros no podíamos huir, comienza a ser un tema súper complicado, muchas veces también había muchos enfrentamientos entre la misma policía, entre ellos, entonces comenzaba otra vez como el sozorro, la angustia acá en la comuna, en el barrio, de que entonces nunca vamos a parar de guerra tras guerra, de que nunca va a haber como una paz, una calma acá en el barrio, entonces comienza a llegar como más la policía, a estar como más pendiente como de esos temas, pero obviamente todavía seguía el tema de acá, de las fronteras, el tema acá de la violencia, obviamente pues nunca han robado, ni han hecho esas cosas que muchos periódicos dicen que hacen acá en la comuna, no, solamente era como ese tema de las balaceras, del poder, de quien quería más, y por eso muchos jóvenes morían en el fuego cruzado, pero entonces comienza a ser como un espacio libre, cuando comienzan a traer como ese tema de las escaleras, fue más que todo como un tema de movilidad, porque pues anteriormente nos tocaba subir más de 300 escalas, así de cemento, nos tocaba subirlas, entonces detrás de que nos tocaba subir esa loma, nos tocaba subir las escalas, entonces deciden hacer eso como un tema de movilidad para nosotros, para que las personas de acá mismo tengamos ese tema, como el metro, entonces que lo tuviéramos acá para movilizarnos más rápido, obviamente para no cansarnos, porque obviamente esto nos agiliza como un poquito el tema de la movilidad, no pensábamos que iba a ser turístico, que iba a ser, que nos iban a visitar tantas personas, cuando ya empiezan a llegar muchos alcaldes de muchas ciudades, y muchos países de Colombia, y de todo el mundo, empiezan a llegar acá alcaldes a mirar el proyecto, por ejemplo en este momento en México están haciendo un proyecto como este, que consta de dos tramos, en este momento van como en dos tramos, y también en hacer murales, y en Brasil también hay un proyecto como este, pero también solo tiene como tres tramos, y este tiene seis, entonces todavía estamos ocupando como el primer lugar en el mundo, en tener ubicadas unas escaleras eléctricas en un barrio, y no en cualquier barrio, en un barrio que fue muy golpeado por la violencia, entonces comienzan las escaleras, pero los murales, las paredes obviamente eran en gris, en blanco, y las dejaron así, entonces los chicos de acá deciden darle color, color al barrio, pero ellos deciden que no sea solo por estar, que no sea solo un mural, que no sea solo un graffiti, sino que sea algo que transmita un mensaje, entonces por eso los murales que hacen acá, los hacen con un significado, y un significado fuerte, que cuente la historia del barrio, obviamente no nos podemos salir de eso, no podemos dejar de contar lo que pasó en el barrio, y no hablar siempre de qué es lo bonito, no hay que contar de dónde viene la historia, para que haya esta transformación. Acá está la galería de Chota 13, la galería, el café bar. Esta es la galería de Chota 13, uno de los artistas que más murales, ahorita vamos a ver que casi muchos de los que ya han realizado son él, él es el que lo realiza, porque vemos la firmita de él en algunos murales de acá. También decidió, también el turismo le dio, le dio un fuerte muy grande para que él hiciera su galería, y hiciera su café bar, para mostrarle al mundo el arte que ellos tienen en este momento. Acá hay algunas imágenes de los artistas que han venido acá. Hola. En el 2016 estuvo el expresidente Bill Clinton, él es Chota 13, él es el artista de acá, uno de los más de los artistas de acá de la comuna. Algunos famosos o reconocidos influencers, pueden ser cantantes, actrices que nos han venido a visitar acá. Algunas decoraciones que hayan reciclables, con la hidráulera de aerosoles que ellos ya no han utilizado, así es que empiezan a decorar la galería. Aquí, aquí estuvo el mes pasado Karol G, entonces fue, fue algo que paró acá todo, el comercio, los guías, paró todo, porque todas las personas estaban súper emocionadas cuando ella llegó, entonces Chota, dale, pasa. Ay, qué rico, el aguacate y todo, muy bueno, muy bueno. Entonces Chota decide hacerle unos escalones, pero que tengan las canciones que le han vuelto a ella como, como muy reconocidas, los top que le han hecho a ella, que sea tan famosa en este momento. La representante de la ciudad. Acá le hizo su nombre, Karol G. Obviamente acá hay unos chicos de logística, que siempre que vienen esos artistas los acompañan, para que puedan hacer bien tranquilamente su recorrido, porque obviamente estamos hablando ya de una persona que es muy reconocida en el mundo. Acá les voy a mostrar cómo son los callejones de acá. Pues alguna parte de los callejones. Los callejones de acá, de la comuna y pues y como muchos barrios de Medellín, conectan con el barrio. Conectan con lo mismo. Obviamente si te lo sabes andar, si lo sabes recorrer, te van a llevar al mismo lugar. Si no, va a ser un laberinto sin salida. Sí, claro. Acá por donde usted mire, por donde usted pase, va a haber grafitis, va a haber la gente que ha escrito sus nombres, o declaraciones de amor. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo nos tocaba anteriormente a nosotros subir, antes de las escaleras. ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos a la 13! Allá abajo queda el plan del Che Le llaman así plan del Che por el Che Guevara Por lo que acá están infiltrados esos grupos armados Sabemos que él tuvo un poder allá en Cuba Entonces como acá hubieron esas intervenciones Deciden ponerle a un pedacito de acá el plan del Che Entonces acá cuando comienzan a hacer el proyecto Acá es el primer viaducto que comienzan a hacer Que comienzan a realizar para movilidad también ¿Por qué? Porque anteriormente era un callejón En ese tiempo no daba para que las motos pudieran pasar Entonces muchas personas que tenían sus motos Y vivían como en el lado de allá atrás Les tocaba dejar la moto como por acá Y dicen caminando hasta sus casas Entonces este proyecto les ayudó para que las que tengan moto Tengan una movilidad y puedan llegar hasta la puerta de sus casas Entonces le llamamos así viaducto Es por donde pueden transitar las motos Las motocargas y los peatones Para las personas que tienen motos Que tienen pues un medio de transporte Ya pueden llegar hasta allá Hasta donde vamos a ir ahorita Que es hasta la puerta O sea lo último hasta la punta de la punta Por esa subida Pero no subida la moto ya derecho Todo eso ya para que llegues al Cora Por allá arriba es el Corazón Y aquí para abajo queda el convento de la Madre Laura Y todo eso, ¿cierto? Para abajo, para abajo Es la principal y ya subes a lo último Y ya es todo el barrio Beléncito Corazón Hay una diferencia Beléncito Villa Laura es el de allá abajo Que es por donde está el convento De la Madre Laura Y Beléncito Corazón Que ya es la parte de arriba Allá abajo es el Salar Medellín Y acá la del Nacional Ustedes saben que Pues ese es el clásico de acá de Medellín Las familias que vienen ahí Son muy hinchas del Nacional Y quisieron que les hicieran un mural del Nacional Este de acá está muy deteriorado Pero comienza a ver la evolución Como el break Comienza a ser como la evolución Sí, acá es el último tramo El sexto Y acá llegamos al balcón Al mirador de la 13 Donde se ve Una parte de los barrios de acá de Medellín Desde la estación San Javier Su metro cable Y toda la zona de acá Y acá es el último tramo Acá llegamos a la parte de los souvenirs Aquí hay un grupo Que se llama Las Berracas Ayudan a madres cabezas de familia Con eso Con los souvenirs Con las manillas Con las cortinas Que hacen ellos mismos a mano Con eso muchas madres cabezas de familia Se sostienen Yo acá tengo mi poesico de Micheladas Esa es la tienda de Jess Graf El grafitero El chico que yo les comentaba ahorita Y este de acá es la tienda Afro Los domingos salen tardeos Le llamamos así acá Tardeos Que es así Con su máquina Sus DJ Sus baffles Empiezan a mezclar Empiezan a poner música Y empiezan a escuchar electrónica Guaracha ya como se le dice Como ya muchos le dicen que es guaracha Bueno acá llegamos al restaurante De Las Berracas Madres cabezas de familia Ella les va a contar un poquito Por qué nacen Las Berracas Y qué hacen Las Berracas de la 13 Las Berracas Es un grupo de mujeres De más de 100 mujeres Conformadas de madres cabezas de familia Son madres cabezas de hogar Madres que han surgido de la violencia Que se han quedado sin esposo Que se han quedado solas Liderando el rol de madre y de padre Y de ahí salió el proyecto Las Berracas de la 13 Para ayudar a las madres Que están pues solas con sus niños Este pues es un proyecto Que ayuda a muchas mujeres A muchas mujeres Que nos dan la oportunidad De trabajar para llevar el alimento A nuestros niños Esta zona de acá es la continuidad Del viaducto Que están haciendo Para ya hacer el tercer tramo Este es el segundo Y este es el tercero Que van a realizar Van a hacer más murales Van a ver cosas nuevas Más galerías Más historias ¡Suscríbete! 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 ¿Y de dónde venís? De Buriticán. Sí, y contame la historia de cuando te viniste para acá. Ah, me vine, viví unos días en el barrio París, y de ahí se juntó este ranchito acá. ¿Y esto qué era aquí? Era un pantanero, era... O sea, ya está la casa, ¿no? No, 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 era un rancho de cartón. ¿De cartón? De cartón. Y entonces, como yo para trabajaba, ya me vine para acá con unos muchachos. Y ya esto era un barranco, todo eso era barrancos, puro pantanos, puro ranchitos. Eso para que atrás era un cafetal. Por aquí no se veían casas, sino puro ranchitos, puro pantanos y todo eso. Y ya empezaron a organizar el barrio y a poquitos. Yo estuve trabajando en una casa de familia, ganándome cuatro mil pesos mensuales. Oiga, hombre, ¿y eso fue hace cuántos años? Hace 38 años. ¿Hace 38 años? Hace que yo vivo para acá. Entonces, yo ya fui yo sin diapoliticos, cada año me liquidaban con las liquidaciones, con los ayuntamientos que me dan, con eso empecé a construir la casita. Pero aquí me recogí con todos mis muchachitos. Ah, gracias. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Ocho. ¿Qué casas con los...? Yo me quedé con siete, porque uno se quedó con mi papá. Oh, sí. Entonces ya me quedé con siete y ya yo los dejaba solitos y me iba a trabajar. ¿Y en ese tiempo qué? ¿Muchas casitas por acá? Ranchitos casi, no. Ranchitos casi, no. ¿Separaditos? Sí, todas separaditas, en cajoncitos así. Poquitos. ¿Cuánto le costó el terreno? Me costó veinte mil pesos. Veinte mil pesos. Y lo pagué, como le dije yo, le pagué a cantar los cuatro mil pesos mensuales. Con eso tenía que comer y le diera a mis hijos. Y le alimentara a mis hijos. ¿Y cómo empieza, en qué momento, como llenaste esto de casas? ¿Cómo empezó la transformación del barrio? Empezaron ellos con ayudas. Sí. Ayudas que el gobierno le daba, ayudas para hacer la caja. A mí te ayudó el gobierno. Sí. Sí, el gobierno me hizo dos ayudas. ¿Y qué te brindaron? Primero me echaron la losa. Sí. ¿Ellos mismos? Sí, yo tenía que pagar el trabajador. Y la mano de obra. Y entonces ya me traían los materiales. ¿Cómo? Yo siempre duré mucho tiempo viviendo en el ranchito. Sí. Mucha gente iban construyendo y a poquitos. Por ahí iban. Creo que el señor que, de la educación comunal, ayudó muchas personas por acá. Sí. Hacer las casitas, organizar las calles. Y porque esto era puro pantano. Puro pantano. Y ahí yo empecé a mirar. Yo el gobierno nos vamos a echar la plancha. Y cuando me echaron la plancha, yo ya tenía todo pues enrazado para la plancha. Sí. Con material. Yo cada año compraba un poquito, un poquito de material. Me tocó comprar material de segunda. Toda esa casa es hecha de material de segunda. Sí. Para poder construir porque no podía comprar. Yo sola para todo. Claro, muy duro. Sí o no. Obvio, no. Y a poquitos se van construyendo las cosas, se van llenando los sueños. Sí, hasta que vea ya tengo mi casa. Ya le hice la plancha y ya le dije a mis días que construyeron su casita arriba. Qué bendición, gracias a Dios. Y eso se va construyendo de a poquitos. A muchos del gobierno les ayudó. A otros les ayudó en la acción comunal. Y ahí yo andaba recogiendo sus cosas, haciendo sus casitas. No, la violencia, eso, eso empezó, empezó que los muchachos sabían como que eran dos bandos. Yo no conocía a alguien. O sea, eran dos bandos. Unos empezaron que si vivían a personas tirando vicio o robando. Esos muchachos los aconsejaban y si no, entonces los mataban. Si no hacían casa. No cobraban los servicios, no dejaban cobrar los servicios. Para que no venían otras empresas porque los hacían ir. Y nos colaboraron en ese tiempo. Los muchachos les gustaban mucho hacer reuniones en las casas. Pero entonces a los hijos míos les decía yo, cuidadito con aceptar muchachos que hagan reuniones en la casa. Sí, claro. No vayan a hacer eso. Y eso, ellos se calentó. Esto muy horrible fue cuando venía la policía. Entonces se hizo un enfrentamiento y todo eso. El problema aquí era cuando se venía la policía, pues, como tal, porque el barrio sí aquí era como imposible, era muy duro subir, pues, en ese tiempo. No, muy horrible. Y después empezó la violencia, empezaban a matarle y a hacer de todo, porque esto fue muy duro. Miren que se paraban acá a disparar para el lado de ella. Yo no podía, tenía que ir a trabajar y a veces no podía porque mucha, mucha cosa horrible. A Sandra, a la mamá de esta niña, le tocó ver matar a un muchacho aquí en el plan. Ese niño quedó, quedó en unos días, toda psicoseada. Le dio matar a un muchacho aquí en el... Estaba haciendo una llamadita porque no había, no... Teléfono, hay de vez en cuando públicos. Sí. Y los cogían y los sacaban de la casa, amarrados, los llevaban y los mataban en otra parte. Una vez mataron a un muchacho allí, lo mataron, le avisaron que no fuera, que no tirara vicio, que no robara, bueno. Entonces ahí lo mataron. Lo mataron y le pusieron un cartel. Que por, uno por violadores, otro por jadrones, otro por viciores. Sí. Entonces ahí, esa gente pues estaba limpiando el barrio, pero después de ese año mucho. O sea, inicialmente era como por limpiarlo, pero ya después sí se salió pues de... Se juntaron todas bandas. Y ya se volvió. Que la, que la, la milicia, que la, ¿cómo es que llaman esa otra? Los paramilitaros. Eso, los paramilitaros. Eso ya no se podían ver el uno con el otro. Eso, ahí fue donde más se aprendió todo eso. Y en la Operación Orión, ¿cómo te tocó en esos dos días? Esos dos días. Sí, esa Operación Orión fue muy duro porque, porque no tenía noción cerrada, porque eso era bala por todas partes. Esas tanquetas de arriba. Sí. Eso, me echaban bala por todas partes. Y ya uno no podía salir porque peligraba. Claro. Yo me encerraba aquí con los muchachos y no podía salir. Gracias a mí, muchachitos, ninguno se metieron en esas bandas, en esas cosas, ninguno. Gracias a Dios. Gracias a Dios, no. Todos pasaron ilesos, pues, esa problemática. Muchos lo señalaron por aquí, muchos se tuvieron que ir del barrio, lo hicieron ir. Pero a mí no me señalaron, yo tenía que salir de mi casa. Sí, eso fue muy duro. Cuando empezaron esa gente a que unas bandas, otras y otras, se juntaron todas. Y eso se hacían meras. Ya no había por dónde coger. No había por dónde coger. A veces hacía uno por el 20, malo. Por Beléncito, malo. Si no fue uno ahí por ninguna parte, entonces, este barrio se puso muy horrible. Los barrios quedaron muy solo. Sí. Mucha, la mayoría y la gente fue. Sí, todas las cosas. Toda esa gente, la gente, mucha gente lograban a comprar casas baratas porque muchos las vendían baratas. Claro. Dejaban a la gente que les pidieran la casa y ya se las vendían baratas. Pero la mayoría era solo. Eso era como cuando empezó la pandemia. Sí. La, esas, ¿cómo se llama? La cuarentena. La cuarentena, que no se veía todo solo. Ah, sí. La transformación como tal de hoy en día. No, en qué comparación, la comera primero. Muy bueno, ahora es un bueno todo. A mí no se ve tanta maldad y ya la gente entiende más. A veces, a veces como que se acuerdan de las cosas y vuelven y se calman. ¿Y cómo te sentís tú como pues de aquí, que eso, del barrio al ver tanto turista aquí? Ah, yo me siento muy bien, contenta porque ha cambiado mucho este barrio. ¿Para cómo era? No, es un excelente. ¿Te gusta que vengan los turistas acá? Claro. Sí. Aquí han venido y yo les he dado tinto. Sí, qué rico. Hermano, el caballero que está en el puesto. Me dice, parece a la roca de bajo presupuesto. Claro que sí, mi hermano, y tú lo sabes. Hacemos el parche. La chica, la que tiene que raparse. Sale excelente y yo me espero. Del centro de salud escapó el enfermero. Como este hermanazo, obviamente ya es del cedo. Creo que se escapó porque le está pagando el sueldo. Mi mente debería estar expropiada por la NASA. Tengo la mente de mi hermano que siempre se desestresa. Así es como yo fluyo con mucha franqueza. Le rimo a caballeros, le rimo a la princesa. Y tú te pusiste el máster de la mesa. Pero bueno, yo no me quedo en vigilia. Yo estoy en Colombia, pero en USA está mi familia. Mira, en realidad estoy confundido. Desde lejos se nos vino mi hermano perdido. Por supuesto, ¿sabes qué me duele? Que a ti sí te dieron, y no me dieron papeles. A mucha gente le da risa, como esto improvisa. Pero yo no tengo, él sí tiene visa. En la Comuna 13 que me llena de pintura. Conocida por su transformación. Conformada solo por seres valientes. Pacientes, conscientes que nos llenan de emoción. Pintura gota a gota si nos preguntan a Chota. Vívelo, paso a paso, broma tramo. Escalón por escalón, vives y a pintura encontramos. Alte, contra, dibujamos. Es plena expresión, papá. No vienes a te expresamos. Como una, como una, como ella ni muda. Se siente buena vibra. Batata, hay cuna. Te lo digo yo, hasta aquí hay mucha cultura. Se siente buena sazón y mucha dulzura. Como, como. Comuna, 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 comuna 13 Comuna, 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 comuna 13 Comuna, 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 comuna 13 Bueno muchachos, y vamos a seguir nuestro camino Vamos a visitar el ecoparque La Escombrera Que es parte de la historia de este barrio como tal Entonces para que estén guiados, para que sepan cómo llegar Si vienen, hicieron el recorrido y tienen ganas de tirarse en un chapuzón O de recorrer un lugar así natural Queda muy cerquita también Pueden hacerlo, pueden venirse hasta pie O pueden venirse en un taxi, me imagino que cobrará la mínima Que bacano esto por acá, como que veo bonito Con todo lo que se le hizo, con toda esta transformación Como se siente bacano el ambiente Espectacular Y bueno, entonces aquí volteamos a mano izquierda Que es por donde se sube como tal al ecoparque Y volteamos aquí a mano derecha por la primera Se guían ahí por el caj de policía Pero no se siguen derecho Y no que se suben por acá Me parece espectacular que este lugar Que esta transformación Que también un lugar así Y sea un lugar turístico que se pueda visitar Bueno, entonces para que se guíen de cómo llegar Cuando llegan a estos edificios que son como amarillos No sé, siempre permanezca esa carpa ahí O en esa carpita Se guían Se suben por esta derecha Y llegamos al parque como tal El ecoparque está funcionando hace dos años Contamos con cuatro piscinas naturales Zona de hamacas, cancha de voleibol Animales, cabalgata, patrimotos Restaurante, tiendas, helados De todo un poquito La entrada de lunes a viernes vale tres mil Sábados, domingos y festivos cinco mil Niños menores de cinco años no pagan Y mayores de sesenta años tampoco pagan Por ejemplo, como el día de hoy estamos en dos por uno Mañana, miércoles serían las mujeres gratis Jueves el treinta por ciento de descuento Y los viernes pueden ingresar con un alimento Pues como con una libra de arroz o panela Uy, qué baja, ¿no? ¿Esto tiene algún beneficio para alguien? Sí, claro, claro Se ayuda mucho a las familias Oh, ¿es de aquí del centro? Sí Uy, qué leo También tenemos caminatas ¿Pero las caminatas siguen los fines de semana o qué? Todos los días, cuando tú quieras, con guías Buenas tardes, mi nombre es Arley Zuluaga Hago parte del Comité Nacional de Derechos Humanos de la Comuna 13 De la Corporación Pacifistas Y también de aquí del tema del Ecoparque El Ecoparque es un proyecto que se crea más o menos Se piensa, se proyecta por parte de Ames Zuluaga, mi hermano Hace por ahí más o menos tres años, ¿cierto? Pensando en buscar hacer un sitio de transformación Porque es que este sector ha sido muy golpeado Principalmente en la Operación Orión Fue muy golpeado por los grupos paramilitares Y las autoridades competentes Que desaparecieron cierta cantidad de gente Que ya la mayoría del país y del mundo sabe la historia Que esta es una de las voces comunes más grandes del mundo, ¿cierto? Entonces eso nace acá como para uno formar un lugar De distracción, de unión, de sonrisas, de alegría Transformar todo lo malo, transformarlo en algo bueno Ese fue el pensado aquí del proyecto del Ecoparque Transformar lo malo que sucedió en algo bueno Esto es un lugar de acogimiento Aquí en la gente se celebra cumpleaños Los grupos sociales entran gratis Las madres cabeza de familia entran gratis Aquí parte de los ingresos se destinan para hacer unos mercados Para las familias más vulnerables de la comuna Él empieza con un charco aquí, un pequeño charco Montándole unos diques de costales con tierra Y el charco era en pura tierra, ¿cierto? De ahí ya se amplió un poquito la cosa Se empezó a proyectar como otro charquito Todo estaba en tierra, en arena Pero como vimos que la gente tuvo una aceptación buena Y que las cosas eran positivas para el barrio Cuando empezó la pandemia Entonces empezamos a trabajar más duro, más fuerte A meterle más voluntad A buscar mejorar el lugar Y lo empezamos a reestructurar A hacerle los charcos, hacerles el cemento Hacer las instalaciones, hacer los baños para las personas Empezamos con el tema de la granja de los animalitos Los caballitos, las cabras, los chivos, los animales Empezamos a hacer un poco de cantidad de cosas aquí Que vimos que a la gente le gustaba Y nosotros cada día pensamos mejorar aquí Es para que la gente sienta aquí contenta, tranquila Que olviden lo que pasó atrás Es muy difícil olvidar Pero sí podemos aliviar el dolor Por medio de la diversión De la tranquilidad, de la calma, de la unión familiar Bueno muchachos, espero que les haya gustado esta historia Esta transformación de este barrio Lo que se ha convertido la Comuna 13 hoy en día Que es ser en algún tiempo Supuestamente el barrio más peligroso del mundo A ser un barrio súper turístico Y súper visitado de la ciudad de Medellín Uno de los más visitados Si les gustó el enlace, compártalo Suscríbase, en obvio Y bueno, nos vemos en un próximo video Un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!